El Santo Evangelio de 14 de enero de 2020. Martes de la primera semana del tiempo ordinario 14 de enero de 2020. Primer libro de Samuel 1,920. Después que comieron y bebieron en silo, Ana se levantó. Mientras tanto, el sacerdote Elía estaba sentado en su silla a la puerta del templo del Señor. Entonces Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y oró desconsoladamente. Luego hizo este voto. Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, Eli miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Eli pensó que estaba ebria, y le dijo, ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Vea que se te pase el efecto del vino. Ana respondió, no, mi señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar, solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera, si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, le respondió Eli, y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Ana le dijo entonces, que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante. A la mañana siguiente, se levantaron bien temprano y se postraron delante del Señor, luego regresaron a su casa en Ramá. El cana se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo, se lo he pedido al Señor. Palabra del Señor. Amén. Amén.